No, pero es, repite lo que acaba de decir, el nombre es confusión, repite. Quiero confundir, con checo la palabra de Dios. Ok, eso es, ok, eso es. Yo pongo, yo pongo mi confusión ahí. Ok, esa es tu función, ok. Ok, pregunta, ¿tiene derecho de ligar sobre este hombre? Él tiene que morir. Pregunta, ¿tiene derecho de ligar sobre este hombre? Intenté matarlo, malo un poco. Ok, tú estás ahí desde el vientre de su madre, ¿correcto? Ok, ok, te pregunto, ¿tiene derecho de ligar sobre este hombre? Tiene que nacer. No, por eso, responda. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Ok. Orden. ¿Tú tienes más demonios ahí en este hombre? ¿Tienes más demonios tú en este hombre? Habla. Habla. Mucho, 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 mucho. ¿Tienes? Mucho, ya, mucho. Ok, tranquilo. No voy bien. Listo, pues vamos. Ok. Aparte de los demonios que tienes tú en tu reino, ahí en este hombre, ¿tienes demonios asignados en la familia de este hombre? Ok. ¿No tienes que explicar sobre este hombre confusión? Repara todas las cosas que este hombre está dañado totalmente, totalmente, incluido a él y también a la familia en el nombre de Jesús. Los japoneses en todo su lugar van a limpiar todas esas cosas que está dañado en el nombre de Jesús. Empieza a deshilar. Totalmente. Estoy cansado. Déjame de aquí. ¿Ya acabaste de arreglar todo? Totalmente. Totalmente en el nombre de Jesús. Totalmente arriba. lo puedes sustentar a la entrada de jugadores que hice la verdad abierta ya un poco de monoconfusión tú te vas a proponer tu monoconfusión ahí pero todos los demonios que están en tu reino totalmente todos, desocupan a este hombre en el nombre de Jesús y sean todos para dentro del abismo inmediatamente desocupen totalmente en el nombre de Jesús de monoconfusión tú te quedas pronto ahí todos desocupan en el nombre de Jesús su función, su trabajo se acabó ahí se acabó el nombre de Cristo cuando falla en todo en el nombre de Jesús te ordeno que me digas todos los conditos en el nombre de Jesús son destruidos ya ¿lo puedes sustentar a la entrada de jugadores que dice la verdad? sí ok, bueno, en confusión tu turno empaca, recoges tu cosa, empaca vas ahí todas las cosas y te vas a traer en el nombre de Jesús para siempre este hombre ya para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús mi señor desocupalo fuera de ahí totalmente se acabó el trabajo tú y yo ahí se acabó totalmente 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 se acabó la función ahí libre totalmente 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 en el nombre de Jesús mi señor nombre libre palabra libertad totalmente libre libre fue la gloria de Cristo libre totalmente libre totalmente libre en el nombre de Jesús se acabó la confusión este hombre se acabó totalmente desocupado este hombre todos los esconditos se han destruido en el nombre de Jesús voy a liberar la libertad hermano libre gracias gracias Dios Gracias.